Del 20 al 22 de marzo se celebra en Valladolid el Congreso Internacional de Historia Primus Circumdendistime, claves de la primera globalización, un encuentro que reúne a 239 historiadores y expertos de 21 países diferentes para analizar, debatir y reflexionar sobre la expedición que dio la primera vuelta al mundo hace ahora 500 años. El presidente de la Junta, encargado de inaugurar este Congreso junto a la ministra de Defensa, ha aprovechado para defender la globalización de los valores europeos y animar a empresa y sociedad a mantener el espíritu emprendedor de Magallanes y Elcano. Un espíritu totalmente contrario al de los proyectos separatistas que pretenden crear nuevas fronteras contra la corriente de la historia y al de algunos resurgentes proteccionismos que solo serán empobrecedores para todos. La Universidad de Salamanca tuvo un papel clave en aquella primera expedición alrededor del mundo, algo que Juan Vicente Herrera también ha querido destacar haciendo hincapié en el paralelismo con el contexto actual, en el que empresa y universidad deben ir de la mano ante la economía 4.0 y los nuevos modelos de producción y sostenibilidad.